Y bueno, para los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, le agradezco muchísimo a la nueva secretaria de protección civil, Yolanda Gutiérrez Carlin, que por cierto, la secretaria, ya conocía de estos temas, fue cuando estuvo como alcalde Rafael Hernández Villalpando, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, con Villalpando fui secretaria de desarrollo urbano y ecología. Ahí estaba protección civil incorporado. Sí. Pero era de desarrollo urbano y ecología. Pues un gran reto, una secretaria de veinticinco horas al día, ¿no, secretaria? Más o menos, sí, dicen que es como la canción, no tiene horario ni fecha en el calendario. Oiga, secretaria, sé que toma usted posesión, toma usted protesta e inmediatamente se fue usted al dique. Pues sí, porque ahora sí que a mí me contrataron para trabajar y había que ir y trabajar. Y oiga, secretaria, ¿qué es lo que vio, qué actualizaciones le dieron los vecinos en donde ocurrió esta explosión el domingo antepasado? Mira, en el dique se formó un comité ciudadano que está trabajando de manera coordinada con el ayuntamiento de Jalapa. Está la subsecretaría donde está el licenciado Marlon Ramírez Marín. Sí. Y bueno, está protección civil del gobierno del estado también. A nosotros nos tocaba o nos tocó diagnosticar los daños de las casas para que posteriormente puedan evaluadas y en algunos casos revisadas, sobre todo donde hay daños estructurales, por la dirección de obras públicas del ayuntamiento de Jalapa. Eso lo estamos haciendo. Ayer nos comprometimos a entregar los dictámenes de cuarenta y seis casas que van a ser atendidas y ya la gente de protección civil debe estar ahorita ahí por el dique entregando los oficios a las casas, a los propietarios de las casas soñadas. Siempre cuando se pone de moda un infortunio, llegan la cadena de los infortunios, ¿no, secretaria? Pasó esto en Coajimalpa, en la Ciudad de México, se dio esto en pleno dique en Jalapa y empezó a haber fugas de gas en algunas viviendas del FOBISTE. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué plan se estará haciendo, secretaria, para evitar esta fuga de gases? Bueno, mira, lo que tenemos que hacer todos los veracruzanos y todos aquellos que en nuestra casa tenemos una instalación de gas es revisarla, es procurar que esta esté en óptimas condiciones. Tenemos que recordar que adentro de la casa los únicos que estamos somos nosotros, ¿no? Sí. Lo que hacemos es promover, y en este caso se está haciendo, el gobernador lo ha reiterado en varias ocasiones, hay que revisar nuestras instalaciones. Y yo creo que hay que revisar la instalación de gas, la instalación eléctrica, la instalación de agua, porque tampoco la podemos desperdiciar. También. Entonces, es una responsabilidad compartida. Claro. Pero pensando que hacia adentro de la casa, pues estamos nosotros, nada más. Oiga, secretaria, los mercados son prácticamente una bomba de tiempo, ¿no? Los mercados hay que revisarlos, pero es lo mismo. Mira, a veces la gente, por ahorrar, no hace las cosas adecuadamente. Entonces, tenemos que procurar que sepamos el daño que puede hacer un tanque de gas, el daño que puede hacer un árbol de Navidad. O sea, todo tiene su riesgo. Y en ese sentido, tenemos los ciudadanos que cuidarlos y las autoridades, bueno, darles la información necesaria, ¿no? Bueno, desde hace ya mucho tiempo, Veracruz es ejemplo en protección civil, secretaria. Así es, Veracruz es un ejemplo en protección civil, hay muchas cosas que hemos visto en muchos años, en donde, por ejemplo, en algunos lados hay algún evento, en Veracruz lo hay también y afortunadamente no tenemos vidas que lamentar. Ricardo Massa, el director de servicios de emergencia, dice que ha sido una decisión muy atinada al designar a Yolanda Gutiérrez Carlin en el cargo. Es que Ricardo Massa me quiere, por eso dijo eso. La verdad es que en protección civil hay un equipo muy, muy profesional. Sí, un área de meteorología de primer orden y también todas las áreas de esta vasta secretaría, pues trabajando todo el tiempo, ¿no? Alguien me decía, y va a haber cambios, porque normalmente la gente espera muchos cambios, digo, pues es que no podemos cambiar lo que está bien. Yo estoy de acuerdo. Mejor hay que, habría que preguntar o habría que decir, va a haber mejoras, no cambios. Ah, esa es buena, va a haber mejoras. Secretaria, ya se comunicó el senador Héctor Yunes de esta decisión, ¿ya habló con él? Pues, hablé con él cuando estaba enfermo, que lo operaron, para decirle que se recuperara. Ahorita no he hablado con él. No he hablado con él. Pero seguramente me tocará hablar con él, porque él es el presidente de la Comisión de Protección Civil. En el Senado. Como también tendré que hablar con el senador Pepe Yunes, para que también nos ayude, porque él es el presidente de la Comisión de Hacienda. Entonces, ahí necesitamos de los dos senadores. Secretaria, pues yo le deseo lo mejor, mucha suerte en esta encomienda. Insisto, estaba usted tomando posición y ya estaba usted haciendo los recorridos pertinentes. Es una secretaría que es modelo, que es una de las secretarías bien calificadas a nivel nacional y a nivel internacional, la de Protección Civil. Le deseo lo mejor y mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias, Francesc, a ti, a todo tu auditario, y que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias a la nueva secretaria de Protección Civil, que tomando posición, Claudia, ella hizo el recorrido pertinente y dice que quizá vaya a haber cambios. Lo que ella quiere es que haya mejoras dentro de la secretaría. La acaba usted de escuchar a través del 88.9, a la nueva secretaria Yolanda Gutiérrez Carlin.